TARTERA A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing está en la guardería de Amma hoy. ¡Bien! ¿Quién encuentra la pareja de esto? ¡Ajá! ¡Danahoria! ¡Pareja! ¡Sí! ¡Es su pareja! ¡Estupendo, Bing! Muy bien. Aquí viene otra. ¡Tomate! ¿Dónde está? ¡Pareja! Así es. Es su pareja. ¡Bien! ¡Estupendo, Pando! ¡Me encantan los tomates! ¡A mí las zanahorias! ¡A mí los tomates, las zanahorias y las fresas! Y el brócoli y las uvas. ¡Oh, Sula! Tanto hablar de comida está haciendo sonar las tripas de Amma. A ver, ¿quién quiere almorzar? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bando! ¡Mira mi nueva tartera! ¡Jopití! ¡Bush! ¡Eh, Bing! ¡Mira mi nueva tartera! ¿Eh? ¡Oh, pareja! ¡Pareja! ¡Mira, Flop! ¡Hacen pareja! ¡Es cierta! ¡La mía no! ¡Oh, vaya! ¡Es muy chula! ¡La tuya hace pareja con la de alguien! No, le puse mis pagatinas yo solita. Así que no hay ninguna. Igual que la mía. ¡En el mundo entero! A ver, ¿qué hago yo aquí, completamente sola, esperando a que esas manos sucias se laven para almorzar? ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! Bueno, he oído que tenéis tarteras nuevas. ¡Sí! Y es de Jopití Bush. Y son iguales. No es posible. Lo son. ¿Listo, Bing? ¡Sí! ¡Jopití Bush! ¡Pando! ¿La tuya hace esto? ¡Sí! ¡Mira, Bing! ¿La tuya hace esto? ¡Sí! ¡Mira, Pando! ¡La tuya hace esto! ¡Vaya! ¡No sabía que hacía eso! ¡Jopití! ¡Jopití Bush! ¡Jopití Bush! Bueno, parece que estos chicos ruidosos no tienen hambre. Así que guardaré vuestra comida. ¡No! ¡Yo tengo hambre, Amma! ¡Yo también tengo hambre! ¡Y Flop también tiene hambre! ¡Vamos, Flop! ¡Te haré un bagel! ¡Oh, gracias, Amma! ¡Eres muy amable! ¿Tomate? ¡Yo quería un sándwich de zanahoria! ¡Flop ha ido a buscar su bagel! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Zanahoria? ¡Yo quería un sándwich de tomate! ¡Oh, queso! ¡Niam, ñam! ¡Oh, no! ¡Es zumo de tomate! ¿Dónde está mi zumo de zanahoria? ¡Este no es el mío! ¡Oh, zumo de uva! ¡Oh, tomates! ¡Oh, zanahorias! ¡Eh! ¡Tienes mi almuerzo, Pando! ¡No, tú tienes mi almuerzo! ¡Yo no quiero el tuyo! ¡Toma! Vale, y toma tu almuerzo. ¡Eh! ¡Toma! ¿Y esto? ¡Es para ti! ¡Espera! ¡No, no! ¡Uy! ¿Qué pasa con ese? ¿Eh? Eh, toma, Vin. ¡Ah, yo no quiero este! Creo que este es el mío. ¡No, es el mío! ¡Se ha mezclado todo! ¡Y esta es tu tartera! ¡No, la mía es esta! ¡Esa es mi tartera! ¡Tiene a Hoppity en la parte central! ¡La mía también! ¡Hacen pareja! ¡Oh, Pando! ¡Esa es la mía! ¡No! ¡Eh! ¿A qué viene este alboroto? ¿Qué ocurre, Vin? ¡Pando tiene mi tartera y no me la quiere devolver! Yo no la tengo. Esta es la mía. ¿Estás seguro de que Pando tiene la tuya, Vin? ¡Sí! Bueno, a mí me parecen iguales. ¡Mmm! ¿Qué tartera tenía zanahorias dentro? ¡Esa! ¡Esta! ¿Y a quién le gustan las zanahorias? ¡A mí me gustan las zanahorias! ¡Pues esa es la tuya, Vin! ¡Y esa la tuya, Pando! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mi tartera! ¿Y ahora sabemos de quién es cada cosa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te parece, Vin? La mía no se puede confundir porque tiene pegatinas. ¡Oh! ¿Podemos poner pegatinas? ¡Sí! ¿Puedo ir a buscar las pegatinas, Anma? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Gracias, Una! A ver... ¿Quién quiere una? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Ah! ¿Puedo coger un cohete, por favor? ¡Claro! ¡Venga! ¡Cualquier es tuya! ¡Un cohete! ¡No! Voy a elegir algo diferente. Para que no haga pareja con el tuyo. ¡Oh! ¡Una rana! ¡Claro! ¡Claro! ¡Despegue! ¡Claro! ¡Doing! ¡Doing! ¡Despegue! ¡Hola! Pando y yo teníamos las mismas tarteras. ¡Pareja! ¡Pero se confundieron! ¡Y también nuestros almuerzos! ¡Yo quería recuperar mi tartera! ¡Pero él dijo que era la suya! ¡Y me enfadé! ¡Entonces, Anma y Sula nos ayudaron a ponerles pegatinas! ¡Y ahora, ya puedo saber qué tartera es la mía! ¡Es chulo tener lo mismo que tus amigos! ¡Pero si no quieres que se confundan, puedes hacer que sean un poco diferentes! Las tarteras son algo muy bien. ¡Y la mía tiene una rana! ¡Y la mía! ¡Y la mía tiene una rana! ¡Y la mía! ¿Dónde está Flop? A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bink, tiene zanahorias para almorzar hoy. ¡Veo, veo! ¡Una cosita de color rosa! ¡Oh! ¡Un libro! ¡No! ¡Una flor! ¡No! ¡Oh, ya sé! ¡Tu vestido! ¡Sí! ¡Me toca! ¡Veo, veo! ¡Una cosita que es de color naranja! ¡Lámpara! ¡No! ¡Algo naranja! ¿Son zanahorias? ¡Bubasula! ¡No puedo ver zanahorias! ¡Me encantan las zanahorias! ¡A mí también! ¡Quiero zanahorias para almorzar! ¡Flop! ¿Sí? ¿Podemos tomar zanahorias para almorzar? ¡Claro! ¡No hay zanahorias! ¡Pero me encantan las zanahorias con bagels, Flop! Tranquilo, Bean. No pasa nada. Iré a la tienda de Paget a comprar algunas. ¡Vamos a la tienda de Paget! ¡Oh! ¡Quédate aquí, Bean! ¡Vale! ¡Me quedo aquí con Sula, Flop! ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! Amba se encargará de cuidaros. Por supuesto que sí. No tardaré mucho. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Flop! ¡Adiós, Flop! Ahora me toca mi Bean. Veo, veo... Yo todavía veo algo naranja. Am... Vale. Am... ¿Te rindes, Sula? Vale. ¡Es tu vestido de ave! ¡Esa parte! ¡Oh, mi cinta! ¡Me toca! Veo, veo... Una cosita... De color... ¡Azul! ¡El cojín azul! ¡Oh, no es justo! ¡Lo has adivinado muy pronto! Veo, veo... ¡Sula! ¡Ahora me toca a mí! ¡Mi turno ha durado muy poco, Bean! ¡No puedes jugar dos turnos seguidos! ¡Flop! ¡Flop! ¡Flop ha ido a la tienda! ¡No tardará mucho! ¡Anna! En el veo, veo... ¿Cómo son los turnos? ¿Sabéis qué? Creo que ahora es mi turno. ¡Esperaba que me invitarais a jugar! ¡Le toca a Anna! Bueno, veamos... Veo, veo... Una cosita... De color... ¡Marrón! ¡Sí, ya! ¡Bagel! No, otra vez... ¡Eh! ¡Es Flop! ¿Dónde está Flop? Sula se refiere a la foto de Flop... Pero no... ¡Oh, el imán de piña! Muy bien, Sula... ¡Flop no está aquí! ¡Oh, Bing! Ha ido a comprar las mejores zanahorias para ti a la tienda de Paget. ¿Y volverá pronto? ¡Por supuesto que sí! ¿Y ahora terminamos de poner la mesa? ¡Vale! ¡Sí! Yo me siento aquí. Sí, así es. ¡Y la taza del pingüino! ¡Y el plato de Hoppity Bush! ¡Siempre los uso! ¡Oh, lo siento, Bing! No sabía que usabas siempre los mismos. Flop lo sabe. Es cierto, claro que sí. Vamos a jugar a que vemos a Flop. ¡Sí! ¡A lo mejor ya está en la puerta! Creo que puedo verle desde aquí. ¡Oh, cuidado, Bing! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Duele! ¡Pobre Bing! Oh, Bing, tu pobre dedito se ha llevado un buen golpe. Necesitas un abrazo de Amma. Quiero un abrazo de Flop. Oh, ya lo sé, Bing. ¿Por qué no llamamos a Flop? Y así puedes contarle lo de tu pupa. ¡Sí! Y yo te traeré a Hoppity Bush, Bing. ¡Oh! ¡Oh! Hola, soy Flop. Ahora no estoy. ¡Oh! Por favor, deja un mensaje después de la señal. Flop, soy Bing. Me he hecho pupa en el dedo. ¿Dónde estás, Flop? ¿Dónde está Amma? Amma, he encontrado el teléfono de Flop y hacía... Por eso no contestaba. Se dejó el teléfono aquí. Quiero que venga Flop. Oh, Bing. Flop está en la tienda y está comprando un montón de zanahorias deliciosas. Sí, zanahorias deliciosas y crujientes. ¿Crees que la bolsa de la compra de Flop ya estará llena? A lo mejor. Por favor, ¿podemos jugar a comprar zanahorias? Oh, ¿puedo hacer de Paget? Buena idea, Sula. Y, Bing, ¿qué te parece si haces de Flop en la tienda de Paget? Flop en la tienda. Flop en la tienda de Paget. Muy bien. Hola, Flop. ¿Quieres zanahorias? Sí, por favor, Paget. Muchas, por favor. Aquí tienes un par de ellas más. ¿Cuánto cuestan estas zanahorias? Oh, 25 euros, por favor. Gracias, Paget. Aquí tienes. Adiós, Paget. Adiós. Flop. ¿Adiós? Flop. Hola. ¡Qué recibimiento! Te echaba de menos. Me he hecho pupa en el dedo. Y tenía muchas ganas de que volvieras. Ya he vuelto. Y tus zanahorias. Oh, zanahorias. ¡Deliciosamente ricas! Hola. Yo quería zanahorias para almorzar. Así que Flop salió a comprar unas pocas y yo me quedé a jugar con Sula. Entonces, la tapa del buzón me pilló el dedo. Oh. Y Flop no estaba aquí para curarme. Y yo me puse triste. Mientras, jugamos a hacer la compra. Y fue muy divertido. Y entonces, ¿sabéis qué? Flop volvió a casa tal como dijo. Echar de menos a Flop es algo muy bien. Quiero mucho a Flop. Árbol. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean va a plantar un árbol hoy. ¡Pandó! ¡Pandó! ¡Espérame! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Excavadoras! ¡Mira esa! ¡Es una excavadora gigante! ¡Es una retroexcavadora! ¡Mira qué ruedas tan grandes! ¡Pandó! ¡Mira! ¡La pala cargadora es mi favorita! ¡Mira! ¡Está cargando un árbol! ¡Puede cargar cualquier cosa! ¿Qué va a hacer con el árbol, Flop? No estoy seguro. Vamos a verlo. ¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Sí! ¡Flop! ¡El árbol se está cayendo! ¡Bien! ¡Llena el agujero! ¡Llena el agujero! ¡Llena el agujero! ¡Ya está! ¡Ahora ya no se caerá! ¡Tec, tec, tec, tec! ¡La pala cargadora es la mejor! ¡No! ¡La retroexcavadora es mejor! Parece que las dos han ayudado a plantar el árbol. ¡Vuelve! ¡No, señor de la pala cargadora! ¡Plante otro árbol! ¡Quiero excavar un agujero, Flop! ¡Y yo quiero arrastrar la arena y plantar un árbol! ¡Sí! ¡Y plantar un árbol! ¡Sí! ¡Claro! ¡Arenero! ¡Retroexcavadora! ¡Para cargadora! ¡Bando, para allá! ¿Qué? ¡No eches arena en mi agujero! ¡Este sitio es para el árbol! ¡Vale! ¡Brum! 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 ¡Oh! ¡Lo siento, Flop! ¡Oh! ¡He chafado tu conejo de arena! ¡Sí, es cierto! ¡Te propongo una cosa, Pando! ¡Si arrastras un poco de tu arena hasta aquí! ¡Podré hacer otro! ¡Vale! ¡Brum! 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 ¡Brené en mi agujero! ¡Soy una pala cargadora! ¡Y por eso tengo que arrastrar arena! ¿Estáis listos para plantar el árbol? ¡Aún no! ¡Me he acabado mi agujero! ¡Y yo tampoco he acabado mi pila de arena! ¡De acuerdo! ¡Brum! 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 ¡Mi agujero! ¿Qué? ¿Eh? ¡Has llenado mi agujero y te dije que no lo hicieras! ¡Oh! No lo he hecho a propósito, Bing. Ya no podremos plantar el árbol. ¡Brum! ¡Qué pena! Hice un agujero muy grande para el árbol. ¡Es cierto! Y lo has hecho muy bien. Sí. Y yo estaba recogiendo mucha arena para el árbol. ¡Sí! Muy buena pala cargadora. Pero yo necesito excavar el agujero antes. ¡Oh, sí! La retroexcavadora va primero. Vamos a hacer otro agujero, Bing. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Otro agujero! ¡Soy una retroexcavadora! ¡Soy una pala cargadora! ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¡Ya está terminado! ¡Sí! Muy bien. Necesitamos un árbol, Flop. ¡Oh! ¡Oh, Flop! ¡Tú no eres un árbol! Me siento como un árbol y necesito que me planten. ¡Pando! ¡Empuja el árbol, Flop! ¡Oh! ¡Mucho mejor! Tenemos que llenarlo de arena. ¡Rápido, Bing! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Te hemos plantado, Flop! ¡Oh! ¡Me siento muy bien plantado! ¡No te caerás porque cavamos un agujero muy grande! Y aplastamos la arena para dejarla muy dura. ¡Ah, sí! ¡El hombre de la retroexcavadora ha vuelto! ¡El conductor de la pala cargadora también! ¡Vamos, Flop! Hola, Pando y yo jugamos a las excavadoras. Yo era una retroexcavadora y Pando era una pala cargadora. Pero Pando echó arena en mi agujero antes de que yo terminara. Y eso no estuvo bien. Así que Pando me ayudó a excavar un agujero muy grande. Y plantamos un árbol, Flop, como las excavadoras de verdad. Cuando haces un agujero tú solo, solo puedes excavar uno de este tamaño. Pero si un amigo te ayuda a hacerlo, puede excavar uno mucho más grande. ¿Excavar agujeros? Es algo muy bien. Y llenarlos otra vez. Magia acentelleante. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing juega a hacer magia con Sula hoy. ¡Sula! ¡Soy yo! Yo no soy Sula. Soy la reina de las hadas. ¿Lo ves? ¡Ay, Sula! Bonita varita, reina de las hadas. ¡Hola! Es mi varita mágica acentelleante. Te convertiré en una rana. ¡Push! Y, Bing, tú eres un árbol. ¡Fush! ¿Por qué? Porque tengo una varita mágica que tiene purpurina. ¿Lo ves? Eres un árbol. ¡Fush! ¡Has fallado! De acuerdo a ti, Granma. Gracias, Flop. Yo también puedo hacer magia acentelleante. ¡Bush! Eres un pato. No soy un pato, Bing. Tú no puedes hacer magia. ¿Por qué no? Pues porque tus brazos no son mágicos como mi varita. ¿Ves? No. Y tiene que ser centelleante para hacer magia. ¡Que suene la música para la reina de las hadas! Baile mágico, canto sin fin. Yo soy la reina de las hadas. Y el rey eres tú por fin. Si soy el rey de las hadas, necesito la varita mágica. ¡Por favor! Por favor, es una palabra mágica. Puedes ponerte alas. ¿Hacen magia? No, Bobo. No tienen purpurina. Las alas son para volar. Yo quiero la varita acentelleante. Por favor, es mía. ¿A qué viene todo este alboroto? Sula dice que soy el rey de las hadas. Pero no me deja usar la varita mágica. Es mi varita especial y me encanta. Es cierto. Esta varita sin duda pertenece a una reina de las hadas. Sula, ¿no habrá algo especial en tu cajita mágica de las hadas para un rey de las hadas? Solo las reinas de las hadas pueden elegir. No. No. ¡Oh! Te dejo esto. Es un zapato mágico. Pero no acentellea. Necesito algo acentelleante para hacer magia. ¿Qué tal esto? Es mi bolita mágica acentelleante. Y la hice yo. ¡Yo no tengo nada! Oh, Bean. A ver. Las reinas de las hadas pueden hacer su propia magia, ¿verdad? Sí. ¿Y pueden explicarle a los reyes de las hadas cómo hacer su propia magia? Sí. Tienes que coger algo que te guste muchísimo y cubrirlo con magia acentelleante. Bien. ¿Hay algo que te guste mucho, mucho, de verdad? Me gustan mucho las piedras. Estás de suerte, rey de las hadas, porque tengo un montón de piedras preciosas. Vamos a verlas. ¡Oh! A mí se me da muy bien buscar. Bien. A ver si encontramos algo apropiado para un rey de las hadas. ¿Qué tal está, Bean? No. Tiene bultos. Oh. No. Mmm. Eh... No. ¿Salud? ¡Salud! Oh. Esta sí que me gusta mucho de verdad. Pero no tiene magia acentelleante. Hay que espolvorearla con polvos mágicos. Oh. Ya te enseño, Bean. Esto son polvos mágicos ¡Vaya! ¿Puedo hacerlo? ¡Por favor, Sula! ¡Cuidado, Vin! Esto es muy, muy mágico ¡Vale! Frota los polvos en la piedra ¡Oh, mira, Flop! ¡Estoy haciendo mi propia magia centelleante! ¡Salud! ¡No! Mis polvos mágicos se han ido Ni toda la magia del mundo puede detener un estornudo cuando quieres salir Lo siento, Sula No puedo aguantarme el estornudo ¡Eran mis polvos mágicos más especiales! ¡Flop! Los polvos mágicos han desaparecido ¿Desaparecido? ¿Dónde? ¡Mira, Flop! ¡Mi piedra tiene polvos mágicos por todas partes! ¡Mira! ¡Sula! ¡Mira! Mis brazos están cubiertos de polvos mágicos también ¡Y los míos también! Ahora que estás centelleando, puedes hacer tu propia magia, Vin ¡Flop! ¡Ahora puedo convertirte en una rana! ¡Ush! ¡Mirad! ¡Todos somos mágicos! ¡La reina de las hadas! ¡Y el rey de las hadas! ¡Báilele, mágico! ¡Canto sin fin! ¡Yo soy la reina de las hadas! ¡Y el rey eres tu por fin! ¡La magia centelleante está por todas partes! ¡Es cierto! Hola, fui a casa de Sula Quería que mi piedra centelleara para que pudiera hacer magia como la varita de Sula ¡Pero no pude aguantar mi estornudo! Y los polvos mágicos de Sula salieron volando por los aires Y eso nos puso tristes Pero no pasó nada, porque los polvos mágicos volvieron ¡Y estaban por todas partes! Y ya no estábamos tristes Porque había magia suficiente para todo el mundo ¡Hacer magia centelleante es algo muy bien! ¡Que todo el mundo tenga magia centelleante! ¡Ush! Más A la vuelta de la esquina No lejos de donde estoy, Bean va a darse un baño hoy ¡Niaaa! ¡Listo, Flop! ¡No hay burbujas! ¡No te preocupes, Bean! Mira, aún no hemos echado el gel de burbujas Y para eso está Pato Burbujas ¡Oh! ¡Gel de burbujas! ¿Puede echarlo en el baño? ¡Claro! Solo hay que presionar un poco ¿Pasí? ¿Puede echar más, Flop? Está bien Solo un poquito ¡Vale! ¡Oh! ¡No hace falta mucho, Bean! Una pequeña cantidad de gel hará muchas burbujas ¿Dónde están las burbujas, Flop? ¡Oh! Hay que esperar Necesitan tiempo para crecer Me gusta que haya montones y montones de burbujas Habrá montones de burbujas cuando la bañera esté llena Ya verás Cepíllate los dientes mientras esperamos ¡Vale! ¡No tanta agua, Bean! Grifo salpicador Aquí tienes Y ahora vamos a secar el agua con una toalla ¡Oh! ¡Flu! Hay pasta de dientes por todas partes ¿Dónde? Se me ha pegado en el pie, Flop Sí Hay que apretar el tubo con cuidado No hay muchas burbujas Toma No necesitas mucha pasta Con un poco bastará No necesito mucha Con un poco bastará Eso es Muy bien Escupe Y enjuágate ¡Sí! Muy bien ¿Está listo el baño, Flop? ¡Oh! Veamos ¡Oh! ¡Hay burbujas! Casi listo Vamos a por otra toalla Esta está mojada y llena de pasta de dientes Vale ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué te parece esta? ¡Oh! ¿Puedo usar la toalla de Hopitibush? Por favor, Flop Oh, ¿es esta? Bobo, Flop Esa es amarilla Mi toalla de Hopitibush es roja Mira Ajá Entonces, ¿esta? Bobo, Flop La verde no ¡Es la roja! ¡Oh, sí! ¡Claro! No me he dado cuenta Esta ¡Me encanta mi toalla de Hopitibush! ¡Hopitibush! ¡Hopitibush! ¡Bien! Usaremos esta toalla ¡Eso es! ¡Muy bien! Hopitibush ¡Bush! ¡Bush! ¡Burbujas! Flop, mira ¡Hay montones! ¡Es un baño muy burbujeante! ¡Oh! A ver ¡Oh! ¿Cuántos chorros echaste, Bean? Eh... Uno Dos Quizás muchos Sí Eso suena a muchos Solo un chorrito de gel hace muchas burbujas, Bean ¡Lo siento, Flop! ¡Oh, tranquilo! No pasa nada Veamos si está muy caliente ¡Flop! ¡Tienes burbujas en la cara! ¡Oh! ¡Es cierto! Bien La temperatura es perfecta Hay bastantes burbujas ¿Estás seguro, Bean? ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¡De acuerdo! ¡Tengo todas las burbujas! Así es ¿Te vas a sentar? No puedo sentarme ¿Estás bien? Sí Hay muchas burbujas ¡Sí que hay burbujas! ¡Me llegan hasta la nariz! ¡Hay demasiadas burbujas! Está bien Anda, vamos Es mejor que salgas de la bañera Toma Gracias, Flop He echado demasiadas burbujas, Flop Sí, hay demasiadas burbujas ¿Qué tal si hacemos que algunas burbujas se vayan para que vuelvas a meterte? ¿Cómo, Flop? Oh, bueno Toma Toma Si sujetas esto sobre las burbujas y yo abro el agua fría ¡Flop! ¡Las burbujas se están yendo! El agua fría hace que las burbujas se vayan ¡Marchaos, burbujas! Ahora ya no hay demasiadas Solo las suficientes, Flop Así es ¿Puedo volver a meterme? Sí Vamos ¡Burbujas! ¡Efecto! Fantástico, pequeño Bean Hola Flop echó un chorrito de gel de burbujas en el baño Pero yo quería tener más y más burbujas Así que eché más cantidad Pero me pasó un montón Y había burbujas por todas partes Yo creía que muchas burbujas era Diver Pero no lo es Así que hicimos Hasta que quedaron las burbujas justas No se necesita mucha cantidad Con un poquito es suficiente Un baño de burbujas es algo muy bien Me chiflan las burbujas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!